El turismo crecerá menos que el resto de la economía por primera vez en 10 años la comunidad es uno de los pocos destinos que resisten, pero pierde visitantes de Reino Unido, Alemania o Italia que van al norte de África la gallina de los huevos de oro y a Norea igual. El sector turístico no solo va a dejar de ser la locomotora de la recuperación española, sino que el crecimiento general del PIB será superior al de este negocio en el que España es una encia, según la Alianza para la Excelencia Turística, ExcelTour. De hecho, la ización ha revisado a la baja el crecimiento de la actividad turística del país para 2018 hasta el 2,6%, desde un 3,3% que auguraba en abril, cifra que se sitúa una décima por debajo del desempeño que los istas estiman para la economía española, un 2,7%. La Comunidad Valenciana es uno de los destinos de costa con mejores perspectivas veraniegas junto a País Vasco y Galicia. De hecho, la previsión turística del segundo trimestre del año recoge un incremento del 15,9% de los ingresos turísticos en Valencia. Sin embargo, esto no quiere decir que continúe en la marcha del pasado año, récord histórico de captación de visitantes. La demanda de los mercados tradicionales europeos, Reino Unido, Alemania e Italia, se ha resentido por la recuperación del Mediterráneo Oriental, principalmente de Turquía y Egipto, ante la relajación de la amenaza terrorista, lo que está afectando a los destinos españoles del sol y playa. ExcelTour apunta a un comportamiento, dual, del turismo extranjero en España, ya que crece a las zonas de interior, las ciudades y el norte, y cae ligeramente en los destinos vacacionales más importantes, como son Canarias, Baleares o la costa mediterránea. A escala nacional, la revisión a la baja se debe a la desaceleración de la actividad en el segundo trimestre por la combinación de factores atípicos como adversas condiciones atmosféricas, celebración del Mundial de Fútbol o inestabilidad política en Cataluña, en opinión del vicepresidente ejecutivo de ExcelTour, José Luis Zoreda. Sin embargo, la capacidad de generación de empleo del turismo se mantiene ante la mejora de las perspectivas para el verano, cerrando el trimestre con un aumento del 3,2% en el número de afiliados a la Seguridad Social, 62.736 más que en junio de 2017, hasta alcanzar sus valores máximos superando los 2.450.000 más que en 2009. Para el verano, las empresas anticipan, no obstante, una ligera aceleración del crecimiento de sus ventas y sus resultados, impulsada por la demanda nacional y los mercados de larga distancia. Los destinos del interior, las dos Castillas, Madrid, Navarra y Aragón, País Vasco, Galicia y la Comunidad Valencia, en la costa, presentan las mejores perspectivas para el verano, mientras Baleares, Canarias y Cataluña descuentan caídas. El incremento del precio del petróleo, junto a los posibles episodios de conflictividad laboral sobre el transporte aéreo, pueden impactar negativamente en el desempeño de la actividad turística en el verano, adverdió Zoreda. En lo que va de año, la demanda de los extranjeros se ha estancado en volumen, pero es destacable su crecimiento notable en ingresos, gracias a nuevos perfiles de turistas de mayor gasto medio diario. En este sentido, Zoreda destacó el aumento del turismo de negocio, que, impulsado por el buen comportamiento de la economía española y su capacidad para atraer inversiones, crece a ritmos de dos dígitos, y de los mercados de larga distancia como Estados Unidos, Rusia, Latinoamérica y países nórdicos. A pesar del buen inicio del año, la demanda española ha mostrado cierta debilidad en primavera, cerrando con la mayor parte de indicadores de alojamiento en valores negativos, su dinámica ha estado marcada por un menor volumen de escapadas a ciudades y la costa, por el mal tiempo y la celebración anticipada de la Semana Santa, así como por el exponencial uso de las viviendas de alquiler, que ha detraído demanda del resto de fórmulas de alojamiento.